Buenas tardes amigos de MBM Deportes, nos encontramos con verdaderamente una institución dentro del cuadro del Club Universidad, un excelente medio de contención y sobre todo un gran directivo y una gran persona. Toño Sancho, ¿cómo te recibe Oaxaca? No, muy bien, como siempre de maravilla, una gran afición, una gran institución que aparte han hecho muy bien las cosas y siempre tienen las mejores atenciones para nosotros. Toño, parece que Pumas ha encontrado el camino, la mística, hicieron un muy buen partido contra Monterrey, en Toluca un excelente segundo tiempo, solo faltó un poquito de contundencia. Sí, bueno, vamos paso a paso, creo que tuvimos un buen inicio contra Rayados, contra Toluca, creo que el primer tiempo no fue el mejor, el segundo tiempo como dices, creo que el equipo mostró carácter, pudimos haber anotado otro gol, también ellos nos pudieron haber hecho un tercero, pero bueno, la idea es que el equipo encuentre esa regularidad, seguir manejando esa constancia, esa intensidad, que es lo que queremos y bueno, pues que el equipo vaya para más, sabemos que todos los puntos son importantes, ahora nos toca otra visita y bueno, pues a pensar que tenemos que ir a sacar un buen resultado a Puebla. La alineación de hoy de Memo Vázquez combina un poco del cuadro titular con un poco del cuadro de supletes, ¿esto es para que entren en ritmo algunos que no han bien estado, digamos, de una forma óptima? Sí, como hemos dicho, la Copa es para que juegue nuestra gente joven, con algunos de experiencia, que bueno, que Memo sienta que todavía les hace falta algo de ritmo, o jugadores que no han podido tener la participación que quisiéramos en la Liga, tienen la participación en la Copa y pues con la intención de que se muestren para que también tengan oportunidades en la Liga, ¿no? Ahora, ¿el objetivo de Pumas es el campeonato? El objetivo de Pumas, primero, bueno, es, como te digo, ir a partido a partido, la idea es hacer 26 puntos, como lo dijimos desde el principio, ¿por qué 26 puntos? Bueno, pues porque eso nos aleja un poco de la parte porcentual, que pues ahí estamos, y la otra, bueno, yo creo que con 26 puntos calificamos, ¿no?, para pelear por cosas importantes. Ya pasando a otra cosa, pareciera que Pumas es el local. Sí, bueno, sabemos la afición que tenemos, este, la verdad es que nos siguen a todas partes, sabemos que aquí en Oaxaca también tenemos mucha afición, a los que vienen de México, ¿no?, que siempre la porra nos sigue, entonces, bueno, pues qué bueno, ¿no?, que tenemos una gran afición, ahora hay que tratar de hacer un buen segundo tiempo para llevarnos la victoria y brindársela a la gente, ¿no? Bueno, ahora, trabajaste con la institución de Tigres, ¿nervios por la final? Claro que sí, no, hoy, pues por ahí dicen todos somos Tigres, por supuesto, ¿no?, mucho tiempo ahí en la institución, este, pues creo que se ha trabajado muy bien, creo que es un proyecto que lleva tiempo y pues ojalá y hoy se pueda coronar con ese título que todo México quiere, ¿no? ¿Algo más te quieres agregar, Toño? Nada, muchas gracias, este, como digo, gracias a Oaxaca porque siempre nos reciben muy bien, ¿no? Para MB Deportes, Alfredo Canseco.